César Acuña se pronunció sobre el caso Paolo Guerrero, escuchemos. Primero, me da mucho gusto que Paolo haya ratificado lo que he dicho, ¿no? El mismo día de que firmaron el contrato, lo amenazaron a su mamá, ¿no? Y también yo le voy a manifestar, ¿no? Que él tiene que evaluar entre su familia y cuerpo, ¿no? Entonces, pero de por medio hay un contrato, hay un contrato y eso tiene que andarse de acuerdo con el club, ¿no? Que creo que están conversando con Richard. Después de todo, eso tiene que arreglarse en previo conversión con Paolo y con Richard. Entonces, en ese sentido, creo que Paolo tiene todo el valor, ¿no? Como jugador, como persona. Y bueno, pues, si ha decidido no venir, tendré que conversar con Richard, que es el presente del club, y ponerse de acuerdo para dejar sin efecto el contacto. Yo creo que lo primero que tiene que haber hecho Paolo, el primer paso, es decirle, explicarles a los trujillanos, a los peruanos, que nos vienen, creo que es el primer paso. Y luego el segundo paso ya es, así de acuerdo como es que, porque después de todo hay mucha expectativa. Y eso yo creo que lo mínimo que puede haber hecho es explicar a la luchada, explicar a los peruanos por la cual no viene. Ya se ha dicho, pero creo que algo más directo. Vamos a ser muy flexibles, pero creo que todo esto tiene que arreglarse de forma conversándola.